La pelota dominicana siempre ha contado con un importante patrocinador como Banreservas. Por eso la brigada puso manos a la obra. Ya en el toquecito por tercera, están tomando las medidas para recibir a los miles y miles de fanáticos. Cesarina está al tanto, porque el pedido que le hicieron es más grande que en cualquier otro año. Hasta Doña Tere sabe que esta temporada va a facturar. ¿Gané o pierda su equipo? Y Felipe, que lo contrataron para las transmisiones de los juegos, aseguró su casa propia con el programa Mi Vivienda. A Felipe, Doña Tere, al toquecito por tercera, a Cesarina y muchos más, les convino que Banreservas apoyara la pelota. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas. El banco de todos los dominicanos.